Para revisar que el sanitario se encuentra bien instalado y que no tiene fugas. Los tornillos con óxido pueden ser un indicador de fuga, pero a veces no nos damos cuenta por qué la orilla del sanitario está sellada con cemento o silicón. Además de que en pisos cerámicos es difícil ver la humedad. Pero si el sanitario se encuentra en un primer nivel, podrías observar humedad en la parte del techo. En este caso los tornillos ya presentan bastante corrosión e incluso al aplicar un poco de fuerza, este se desprendió. Otro punto que debes de considerar es qué distancia hay entre la caja o tanque del sanitario y la pared. Lo recomendable es que este quede pegado a la pared, ya que si tiene juego y alguien se recarga podría romperlo. Para corregir el desfasamiento que tenemos entre la pared y el sanitario, así como la filtración que tenemos en la parte de abajo, vamos a reemplazar el cuello o anillo de cera por una abrida universal Fleximatic, la cual pueden encontrar con el código 2577. Lo primero que vamos a hacer es cerrar la llave de paso. Ahora podemos utilizar el sanitario y realizar algunas descargas para que el tanque quede vacío. Ya con el tanque vacío colocamos un balde y retiramos la manguera que alimenta al sanitario. Este sanitario está sellado con silicón, así que estamos utilizando una navaja para poderlo despegar con mayor facilidad del piso. Con dado y matraca o alguna llave vamos a retirar el siguiente tornillo para que quede completamente libre y podamos levantar el sanitario. Y este también se rompió por un alto grado de corrosión. Levantamos el sanitario y lo mantenemos en esta posición para que no se tire toda el agua que tiene en su interior. Lo puedes apoyar inclinado hacia el frente para que no tire agua o bien llevarlo hasta un lugar en donde lo puedas drenar. Nos apoyamos de la navaja para poder retirar todo el silicón que tiene en la orilla del sanitario. En este punto es importante que puedas revisar que no se quedó pegada alguna parte del anillo de cera, ya que esto podría obstruir o afectar nuestra nueva instalación. Este es el cuello o anillo de cera que tiene como función realizar un sello entre la taza y la tubería sanitaria. Y que de esta manera no tengas filtración en cada descarga, pero el material del que está hecho sufre deterioro y con el tiempo comenzamos a tener filtraciones. Por eso la recomendación de reemplazar este accesorio convencional por una brida universal como la que vamos a instalar. Colocamos una bolsa para que no salgan mal los olores mientras seguimos trabajando y para que no caiga basura a la tubería sanitaria. Con una espátula retiramos todo el silicón y si quedaron partes de los tornillos saliendo del piso los cortamos al ras para que no vayan a dañar la brida universal. Para instalar una brida tenemos que recortar el excedente de tubería sanitaria para que esta quede a ras de piso. Este paso es muy importante para que la brida universal haga un sello hermético, ya que comúnmente se deja este ligero excedente de tubería para instalar los cuellos de cera. Pero para una brida la tubería debe de quedar a par con el piso. Escombramos y limpiamos bien el área para continuar con la instalación. Con ayuda de un lápiz vamos a trazar para ubicar el centro de la tubería sanitaria. Una de las grandes ventajas de esta brida universal es que la puedes instalar en tuberías de 3 y 4 pulgadas. Gracias a este orificio en la manga que viene ligeramente más grande que la descarga de un sanitario. Ya viene con una bolsa con taquetes, tornillos y arandelas, lo necesario para su instalación. Y aquí viene lo práctico de esta brida. Gracias a su diseño puedes realizar movimientos dentro de la tubería sanitaria. Y esto te va a ayudar a corregir desfasamientos, ya sea que tu sanitario esté muy pegado o despegado de la pared. Si nuestra tubería sanitaria tuviera la distancia correcta del centro a la pared, lo que haríamos sería sobreponer el sanitario para centrarlo y marcar los puntos en donde quedarían los tornillos. Pero en este caso necesitamos desplazar el sanitario hacia la parte de atrás para que quede pegado a la pared. Así que vamos a aprovechar lo que nos permite esta brida universal. En la brida vienen marcados los centros y debería coincidir con nuestras marcas de la tubería sanitaria. Pero aquí la vamos a desplazar hacia la parte de atrás hasta donde nos permita. Puede sobremontar el sanitario en la brida para verificar a qué distancia te está quedando de la pared. Yo me estoy apoyando del flexómetro y de los centímetros que estaba despegado de la pared desde un inicio sanitario. Marcamos los puntos en donde vamos a perforar para sujetar la brida. La primera parte de las perforaciones la vamos a realizar con una broca especial para no dañar la cerámica. Para que el taladro no se mueva y podamos perforar exactamente en el punto, le damos un golpe en la parte de arriba para que este haga una marca y sobre esa comenzamos a perforar. En los cuatro puntos perforamos solamente hasta atravesar la cerámica. El resto lo vamos a hacer con otro tipo de broca. Para terminar con las perforaciones vamos a utilizar una broca para concreto de un cuarto. Y aquí vamos a tomar un taquete como referencia para marcar la profundidad y no perforar de más. Con cinta de aislar podemos marcar poco más que la medida de los taquetes y así sabemos hasta dónde perforar. Como ya atravesamos la cerámica con una broca especial, aquí ya podemos utilizar el rotomartillo sin miedo a dañar el piso. Limpiamos bien el área para poder terminar nuestra instalación. Insertamos los cuatro taquetes y colocamos la brida universal. Este cuello es especial ya que tiene una burbuja de aire encapsulada. Se ajustará perfecto la descarga del sanitario lo cual evitará por completo las filtraciones. Colocamos los cuatro tornillos de acero inoxidable en los cuatro puntos para sujetar la brida. Al apretarlos te recomiendo que lo vayas haciendo por partes para que la brida ajuste uniforme. Y que no se nos olvide retirar la bolsa que habíamos colocado para que no salieran los malos olores y para que retuviera la basura mientras seguíamos trabajando. Por último tenemos este par de tornillos con sus tuercas y arandelas. Los colocamos de esta forma y los alineamos con los centros de la brida. Ahora procedemos a colocar nuevamente el sanitario buscando que los tornillos ingresen en los orificios de la taza. Procurando que los tornillos queden centrados en ambas partes. Procedemos a colocar las arandelas y las tuercas en los tornillos. Ajustamos con la mano y a la hora de apretar con alguna llave es importante que lo hagas de la siguiente forma. Comenzamos a apretar un poco de un lado y después nos pasamos al otro. Y así repetimos hasta que terminamos de apretar en ambas partes. Esto es para que no apretemos de más en un solo lado ya que podríamos romper la cerámica. De cualquier forma recuerda no exceder la fuerza al apretar, solamente estamos buscando que el sanitario no se mueva. Cuando el piso se encuentra a nivel, el sanitario asentará bien y este no tendrá movimiento gracias a los tornillos que lo sujetan. Ya podemos colocar nuevamente la manguera que alimenta el sanitario y abrir la llave de paso. Para hacer las pruebas realizamos un par de descargas y verificamos que no tenemos fuga en la orilla del sanitario. Ya que estamos seguros de que no tenemos fuga, podemos aplicar el silicón para sellar el sanitario. Recuerda que este silicón puede ser traslúcido o blanco, pero lo importante es que sea antihongos. Este sello le dará mayor fijación al sanitario y evitará que si lavas el piso o salpicas agua con la regadera, esta se filtre y se estanque en la parte de abajo de la taza. La mayoría de los selladores son de secado rápido. De cualquier forma, aunque todavía no esté seco el silicón, tú ya puedes utilizar tu sanitario pues lo que se encarga de evitar fugas y filtraciones es la abrida universal de Fleximatic. Y eso es todo por hoy. Saludos.